Gran tema que tenemos hoy en la entrevista del día, siempre tenemos en agenda las cuestiones ambientales, pero hoy vamos a hablar también de lo que pasa con el rol que desempeñan y hacen presente, se ponen el cuerpo allí, muchas mujeres. Para eso invitamos a Verónica Luna, que es de la Fundación Plurales. Bienvenida, Verónica. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, antes de que entremos a la entrevista, veamos un material que tiene que ver con esta miniserie web que ustedes están presentando. Dale. Se llama Guardianes o Guardianas, en todo caso, del territorio, y este es el adelanto. Mira. Gracias. ¡Gracias! Fuerte, muy bueno cómo está ese avance. Verónica, estábamos viendo recién, bueno, impresionantes algunos paisajes, algunos territorios. Sí. Y todos planos también de mujeres, ¿no? Bueno, Guardianas del Territorio. Ya me dice algo, pero contame un poquito de este proyecto. Bueno, te cuento. Guardianas del Territorio son cuatro micro documentales que se desprenden de un programa que desarrolla Fundación Plurales que se llama Defensoras Ambientales. Ajá. Es un programa que se viene llevando adelante hace siete años, está culminando este año, entonces era como una forma de perpetuar o de dejar así algo, un producto más concreto. Un testimonio, un producto. Exacto. Y son cuatro micro documentales que se hicieron en Salta, Jujuy, Entre Ríos y La Rioja. Ajá. Los cuatro micro documentales, más allá de contar como desde, digamos, de primera persona, de primera mano, cada realidad de cada territorio, lo que quiero mostrar un poco es como el avance del modelo extractivista. Ya sea desde la minería, la fumigación, esto del cuidado del agua, la deforestación. De alguna manera trata de mostrar eso y mostrar cómo estas defensoras lo hacen, digamos, desde el territorio. ¿Por qué ponen el foco en las mujeres en este caso? ¿Qué es lo que vieron ustedes? ¿Qué rol están jugando ellas en estos conflictos? Sí, mira, nosotros trabajamos hace muchos años en esto de la equidad de género y de alguna manera es visibilizar un poco lo que ellas hacen día a día. Es esto de defender el territorio. Es como, ¿cómo decirte? Es la lucha que ellas llevan día a día para el agua segura, para el acceso a la tierra. Y vemos que en estos territorios justamente quienes ponen el cuerpo son las mujeres. No solamente por una cuestión de género, sino que son las que habitan el 24-7, son las que por ahí cargan con este rol de mamá. Entonces, de alguna manera, ellas han tomado el toro por las astas en esta defensa. Cuando veamos estos materiales que van a estar en YouTube, ¿dónde se van a poder encontrar? Sí, están en el canal de YouTube de Fundación Plurales, son cuatro micro documentales, así que ahí los pueden ver, es súper accesible. Bien, ahí vamos a encontrar, y contame de alguna de estas protagonistas, ¿no? Porque seguramente va a girar sobre el torno a cada una de ellas. Pero, ¿quiénes están, por ejemplo? Y mira, en La Rioja la tenemos a Nati y a Romina contándonos un poco sobre la reforestación que están haciendo sobre Algarroba y cómo se han organizado con otras mujeres de la misma provincia para la producción de la harina de Algarroba. Bueno, de alguna manera, en esto de la reforestación, unirlo productivo también, ¿no? Que les ayuda tanto en sus vidas como en la organización. Bien. Cuando veamos este material, ¿vamos a quedar con una sensación esperanzadora o vamos a estar más preocupados que antes con lo que estamos viendo que pasa con el medio ambiente? No. Mira, te digo, es una cuestión para estar alerta, para estar atentes, pero la verdad que no solamente el micro documental se centra en la problemática, sino en las acciones que se están llevando adelante para tratar de superar esto. Así que es como... Hay una esperanza ahí, entonces hay una cosa que está buena también. Sí, 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 sí. Bueno. Para no spoilear, pero sí, está bueno. No spoileemos, no spoileamos. ¿Cuándo se estrena esto, Verónica? Ya se estrenaron. Ah, bien. Ya se estrenaron, están los cuatro capítulos disponibles. ¿Cuánto duran? Y entre 15 minutos, 13, 15 minutos cada uno. O sea que es algo para ver capaz los cuatro al hilo. Bueno, yo te digo acá, me meto, ¿no? Pero nosotros tenemos un canal que es Canalú. Sí. Por ahí a lo mejor, si a ustedes les interesa, podemos traerlo acá y tener pantalla para poder emitirlo. ¿Dale? Sí, sí, nos encantaría. ¿Compromiso entonces? Gracias por la invitación. Sí, sí, totalmente. Felicitaciones a vos, a la Fundación y sobre todo a estas guardianas del territorio. Sobre todo a ellas. Sí, sí. Nuestro apoyo y nuestro aplauso para ellas. Gracias por venir. Recordemos entonces en YouTube te buscas Fundación Plurales, Guardianas del Territorio, cuatro mini documentales sobre la problemática del medio ambiente y la lucha de las mujeres. No se lo pierdan.